¿Qué es Armacenel Deportista? Armacenel Deportista es una empresa dedicada a la comercialización de artículos deportivos y didácticos. Nació en Medellín hace 75 años y se caracteriza por ser ese lugar en el cual muchos paisas compraron su primer paloma. Hola, mi nombre es Areida Arraga, soy la coordinadora de ventas online de Armacenel Deportista. A lo largo de estos 75 años nos hemos caracterizado por nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios del mercado, ampliando nuestro nicho y respondiendo a las necesidades de nuestros clientes. Además, hemos contribuido a llevar implementos deportivos y didácticos de calidad a los diferentes municipios del país. Nuestro objetivo es ofrecer todos los deportes en un solo lugar. La pandemia nos ha permitido crecer el canal digital, llegar a hogares de toda Colombia con nuestros productos y fortalecer el trabajo en equipo. La asesoría personalizada a distancia se ha vuelto nuestro fuerte y hemos empezado a explorar otros canales de venta. Esta situación nos invitó a ver los desafíos como retos y oportunidades para seguir creciendo, mejorar nuestros procesos internos y hacer uso de las herramientas digitales para prestar un buen servicio al equipo. En estos 75 años, la Cámara de Comercio de Medellín ha sido un importante aliado para certificar nuestra experiencia y facilitar así nuevos negocios. Nos preparamos para una recuperación económica, seguir impulsando nuestras ventas a nivel nacional y realizar una mejora constante en temas de asesoría y logística. Almacén El Deportista es empresario de la Cámara de Comercio de Medellín y estamos aquí porque juntos nos recuperamos.